Estoy agotado porque después de jugar al Quidditch montado en una fregoneta, digo en una fregona, pues estoy un poquito cansado. Bueno, tenemos ahora aquí a nuestra compañera Jenny Lyon, Jenny León, hola Jenny. Hola Juan Luis, ¿qué tal? Con una invitada de lujo, no, de super, hiper, multilujo, que cuando nuestras invitadas anteriores la han visto... ¡Ah, por favor! ¡Yo quiero una foto! ¡Yo quiero una foto! Impresionante. Bueno, se trata de Kat Von D. Kat Von D, que levanta pasiones en todo el mundo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Hay poca gente que no conoce a Kat Von D, pero para los que no la conocen nos vamos a presentar. A ver, es la tatuadora más famosa del mundo. Se hizo su primer tatu con 14 años, a los 15 ya tatuaba a una persona al día y desde entonces no ha parado de tatuar. Bueno, pero no ha parado de tatuar y de hacer otros miles de cosas. ¿Por qué es? Voy a leer porque si no no me acuerdo. Ha hecho programas de televisión que ven 3 millones de espectadores en Los Ángeles. Ha escrito libros que se han convertido en bestseller. Ha sido diseñadora, es escritora. Bueno, escritora ya lo he dicho. Empresaria. Tiene un estudio de tatuajes que se convierte en un lugar de peregrinación para todos los turistas. Es pianista. Toca la guitarra, podéis cantar. No, no, porque cada vez que yo canto en este programa, alguien del grupo, del equipo se coge un día libre. Entonces prefiero no cantar. Bueno, y además es la creadora de una línea de maquillaje que lleva su nombre por la que suspiran millones de personas en todo el mundo. Yo creo que es una mujer súper completa como el remacimiento, ¿no? Tú te has equivocado de época, yo creo. Muchas gracias. Voy a decir perdón porque entiendo todo español, pero algunas palabras sí me cuestan, entonces... Sin problema. Ok, cool. Oye, ¿te queda algún centímetro de tu cuerpo por tatuar o no? Sí, pues yo no tengo nada de tatuajes aquí en... ¿En el pecho? Sí. Y creo que lo voy a dejar así. Me gusta así. ¿Y cuál es el tatuaje más bonito que has hecho bajo tu punto de vista? O sea, el que más te ha gustado hacer. No digo en ti, ¿eh? Digo en alguien. Pues para mí como... Yo me siento una conexión con los clientes, entonces es más de la historia que la gente viene con el tatuaje. No es nomás el arte para mí. Lo entiendo. Pero a mí me encantan retratos, cosas en blanco y negro, realism, y es una razón que me encanta visitar aquí en Madrid porque todas las veces que vengo aquí siempre voy al Museo de Prado y ahí tienen, you know, Caravaggio, Bernini... Sí, esos tatuaban bien también, ¿eh? Caravaggio tatuaba bien. Y hay un tal Velázquez que hacía unos tatuajes fantásticos. Oye, Kat, ¿y tienes lista de espera para hacer tatuajes? Sí, sí. Pues por ahora porque estoy trabajando tanto con esta línea de maquillaje, estoy, you know, en muchos países, entonces como casi no estoy en Los Ángeles. Pero cuando regreso sí, siempre estoy en el tattoo shop. Oye, ¿y has tatuado a muchos famosos? A Lady Gaga, a Miley Cyrus, a Debbie Loathe. ¿Se intentan colar? ¿Intentan pasarse la lista de espera a ellos? No, pues no. Muchos de mis clientes ahora somos amigos, ¿sabes? Y eso es algo natural que pasa. Y vas a casarse los tatuajes. Espera, tengo la pregunta buenísima. Oye, perdona que conteste a esta si se quieren colar o no. Ah, ¿se quieren colar? ¿Qué, qué? Oh, oh. Pues sí, yo he tatuado a todos los como mismo, ¿sabes? Y no sé. Pero lo intentan, ¿no? Y hay algún personaje de estos de Hollywood o famosos y tal que se haya hecho algún tatuaje que no se vea y no lo vayas a decir tú ahora mismo que tienen? No, creo que en este día, en esta época, la gente no se asusta a mostrar los tatuajes, ¿sabes? No, pero alguno que haya, que tenga alguien que no se sepa que lo tiene. Y tú nos lo vas a decir ahora. No sé. No, creo que casi todos siempre, es algo que le gusta show off, ¿sabes? A mostrar a todo el mundo. O en alguna zona así un poco... ¿Cuál es la zona más así que has tatuado? Está preguntando para su próximo tatuaje. Sí, sí, sí. Yo llevo uno que pone amor de madre. ¿A que nunca has tatuado ese? ¿Qué pone amor de madre? No. ¿Has visto? Si es que al final los legionarios aquí... Queda mi vida loca tatuado. En castellano, sí, sí, aquí. Qué bueno. Que dio nombre además a la primera colección. Bueno, y tú antes decías que es más que un tatuaje bonito o feo, es el concepto, la historia de cada tatuaje, ¿no? ¿Y qué historia te ha... Bueno, ha escrito varios libros con eso. Sí, tres libros de este tema. Tres libros sobre las historias, sí. Sí, porque para mí, yo creo que las personas no se hacen tatuajes porque están aburridas, ¿sabes? Algunos sí, ¿eh? Borrachos. O borrachos, sí. Yo nunca hago eso, pero para mí es como más algo importante, íntimo, o para la persona. Entonces, siempre hay historias que como para mí puedo aprender mucho de no más escucharlas, you know. Pero cuéntanos alguna historia, alguna de verdad que haya sido... Bueno, ya me imagino que hay muchas. Que te haya marcado, que te haya marcado. Pero alguna que te recuerdes por intensa o por... Ahora hay como... There's like 100 stories in my mind right now. Creo que la tema de muerte siempre es algo que... Es un tema que siempre estoy hablando con mis clientes porque, you know, hay mucha gente que quiere una... Un recuerdo, ¿no? Sí, un recuerdo de alguien. Un ser querido. Sí, y para mí los que son más difíciles son los niños, ¿sabes? Porque eso no es natural. Pero también como me da mucha... ¿Tú tatuas a niños? No, no, no. No, tatuaron la cara de un niño. Ah, la cara de un niño. Y para mí me inspira mucho porque yo no tengo hijos, pero yo sé que es un amor más... Fuerte, sí. Yeah, y para perder algo así y continue to go on in life es algo que como... Continúa leyéndose. Yeah. ¿Y tú te tatúas? ¿Tú a ti misma? No. Pues, ¿cómo se dice cuando no puedes usar tu mano derecha? ¿Eres turda? Sí, entonces no puedo... Algunas partes de mi cuerpo que no puedo... ¿Y en quién confías tú para que te tatúes? Pues, todo lo que yo trabajo, mis co-workers, sí, ellos con tanto talento, pero hay muchos artistas en todo el mundo, parte del mundo. Actually, aquí en Madrid hay uno de mis favoritos tatuadores, trabaja aquí, que se llama Robert Hernández, y él es fenómeno. Bueno, o sea, cada vez que vienes te haces uno. ¿Hay algún tatuaje que te hayas arrepentido de haber hecho? No. ¿De haber hecho o de haberte lo hecho tú? No, no, no. No regrets. Para mí es como, tengo un nombre de mis exes y eso no me molesta, como es una parte de mi vida, ¿sabes? Y lo bueno, lo malo y lo feo y todo. ¿Y son muchos nombres? No, no. En toda mi vida tengo como cinco novios. ¿Nada más? Yeah. Vamos a hacer un alto en el camino porque voy a pensar qué tatuaje me voy a hacer ahora. Ok. Y ahora volvemos. En este programa somos así, el lunes pasado con Mónica Bellucci, el viernes con Vigo Mortensen, hoy con Kat Von D, o sea, esto es así, somos así y somos naturales y no nos no nos damos, no nos damos visto ni nada, de nada, de nada, de nada. Kat Von D va a estar hoy en Sol, no, mañana, mañana, cuéntalo tú. Mañana de 6 a 9 va a estar en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol. Se ha montado unos murales fantásticos, maravillosos, entonces todos sus fans van a poder ir allí a hacerse fotos, a que le firme autógrafos. Pero los que vayan hoy, ¿no? No, hoy pueden ir a las tiendas de Sephora y por la compra de productos te dan un brazalete con el que vas a la Puerta del Sol, en la tienda de Sol. Sí, en la tienda de Sol. Y vas allí y luego en la Puerta del Sol ya está ella, que además se va a quedar, me ha dicho antes, hasta que se vaya el último fan. De 6 a 9. De 6 a 9 de la noche, Puerta del Sol, una quedada, un meeting, no político, un meeting. ¿Vale? Oye, te quería preguntar, no, a ti no, a Luis, quería preguntar a Kat, a ti te tengo como he visto. Ahora hay mucha gente joven que se quiere tatuar con 15, 16 años, está muy de moda. Y menos, ¿eh? Incluso con menos. ¿Tú qué consejo les darías a esta gente? Pues aquí la ley es que tienen que esperar hasta que tienen 18. Sí, pero se tatúan igual. Sí, sí, en los Estados Unidos también. Pero yo siempre le consejo para esperar, ¿sabes? Las cosas que te gustan cuando tienes 16 años, sí cambian un poquito. Y yo tengo unos tatuajes que me hice cuando tenía como 14 años y todavía me gustan, pero no son las mejores decisiones, ¿sabes? Hay que madurar un poquito. Ya, un poquito. Y también, you know, los estilos cambian. Entonces, para mí, yo creo que 18 es un lindo age para... Una edad buena. Una edad estupenda. Y sobre todo un sitio en el que te lo hagan, en serio. Sí, sí. Bueno, vamos a pasar al mundo del maquillaje. ¿Cómo pasas tú del mundo del tatuaje al mundo del maquillaje, a crear esta? Tú no has pasado de nada todavía. A crear una línea con tu nombre, creo que a través de Sephora. Hombre, pero tú estás vuelto loca, Jenny. A favor, que se lleven a este señor de aquí. Pues ya son casi 10 años, 9 años que empecé esta línea de maquillaje con Sephora. Y ellos como miraban la televisión Miami Inc. y durante esa temporada siempre con labios rojo, siempre tenía. Y entonces, muchas, mucha gente le preguntaban, ¿cuál color estaba usando Kat Von D? Entonces dicen, ¿quién es esa Kat Von D? Y entonces me llamaron y nos sentamos en un meeting y hablamos de maquillaje y era una buena oportunidad para hacer algo nuevo que... En tu línea de maquillaje tienes de labios, de esto, barra de labios. Tiene de todo, mira. Yo sería... Yo tengo casi más de 10 shades of red. Yo sería un cliente muy malo tuyo, porque a mí una barra de labios tuya me duraría toda la vida. Mira, con estos labios, yo con, ¿sabes? No gastaría nada. ¿Y te has implicado mucho simplemente has puesto tu nombre? Yo sé que sí, pero cuéntanos tú. Porque hubiese sido mucho más fácil poner tu nombre y punto. No, eso no me interesa, ¿sabes? Para mí, yo dedico todas mis horas a arte. Entonces, si no es algo que me inspira a mí, no tengo interés, ¿sabes? Pero con el maquillaje sí puedo poner mi creativity, no nomás en las fórmulas, pero también en el arte de las cajas. Y el diseño, ¿no? El diseño. Es muy bonito, ¿eh? Oh, gracias. Ya, nada de eso es computadora. Lo hice a mano, ¿sabes? Y eso, sí. Todos los dibujos son tuyos, todos los dibujos que adornan todos los puntos son tuyos. Una pregunta que te quería hacer. Ahora está muy de moda y en Los Ángeles mucho más, en California tal, que la gente se cuide, vaya al gimnasio. Y claro, cuando tú vas al gimnasio, a mí se me nota muchísimo que no voy, claro, el cuerpo se ensancha, los músculos crecen. Cuando tú te haces un maquillaje muy grande que ocupa toda tu pierna... Un tatuaje, quiero decir. Un tatuaje. Un tatuaje, ¿qué he dicho? ¿Has dicho un maquillaje? Ah, un tatuaje, perdona. Pero yo entendí, yo entendí. Un tatuaje en una pierna muy musculada o en un brazo muy musculado, luego no corres el riesgo de, con el paso de los años, cuando ese músculo vaya quedándose más flácido, el tatuaje... El tatuaje cambia. Con muchas mujeres que yo le hice tatuajes aquí y después se casan y se embarazan. Cuando hice es en la barrita. Ah, yeah, perdón. Y me olvidé que estamos en radio. Sí, pero también se ve. Oh, yeah, yeah. Entonces, después tiene un bebé y después... Vuelve otra vez a su ser. Y no pasa nada. No pasa nada. ¿Y qué opinas de la gente que se está empezando a quitar tatuajes? Ah, yeah. O sea, ¿cómo queda? ¿Queda realmente bien o no? Sí, sí, pues depende. Hay muchas tecnologías que son muy modernas, y con laser removal, pero eso no es tan fácil como muchas personas que dicen, oh, si no me gusta me lo voy a quitar, pero no. Por eso hay que pensárselo bien. Es mucho mejor arrancar, por ejemplo, si es el brazo, pues lo arrancas. Sí, algunas veces lleva como hasta más de 10 veces que tienes que regresar y duele muchísimo. Yo me voy a poner, ¿me haces un tatuaje? Ahora mismo aquí. A ver, mira. Venga, mira. Oh, my gosh. Me voy a hacer, ¿cuál quieres? ¿Cuál tú quieres? Yo quiero... Es tu cuerpo. Unos sencillitos, unos sencillitos. Yo quiero... Mira, me van a tener que enseñar, porque yo no sé cómo hacer este tipo de tatuajes. Esto, pues sí, hombre, con agüita, con agüita. Me van a traer ahora. Ah, no. Esto, mira. Este, este. Esto se pega ya. Este, este. Este es buenísimo. Me voy a poner un tatuaje ahora mismo, no tengo tiempo ya. Oye, Kat, y... Se me va al programa. Aquí está. Mientras se lo pones. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Ah, es que esto es con agua. ¿Esto es con agua? Ah, tenemos aquí agua, venga. Gracias. Pero sí, pero hay que cortarlo. O sea, de verdad, ¿eh? Qué preparación más mala, ¿eh? Es un proceso. Oye, de verdad, ¿eh? Mira, vamos a quitarlo. Bueno, mira. Y Kat Von D me va a hacer un tatu a mí mismo, aquí en el pecho, en este pecho lobo que tengo, ¿eh? Aquí, entonces, tú échame agüita. Pero... ¿No es así? No sé. Échame, échame, échame. Oh, my God. Kat Von D me está haciendo un tatuaje a mí. Echa, echa. ¡Hola! Joder, te has pasado, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué fría está! ¡Ah, el agua! Bueno, Kat Von D, nos tenemos que ir. Sony 59 ha sido un verdadero placer. Enhorabuena. No va a tener que venir otro día. Es la number one, la number one. Muchísimas gracias. Recordamos que toda la gente que vaya mañana... ...entre seis y nueve a la Puerta del Sol, podrá... Ver a Kat Von D, hacerse fotos, previo paso con la tienda de Sephora y comprando algún producto para que le den un brazo. ¡Eh, eh, 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 mira mi tatu, eh! Kat Von D me ha hecho un tatu en el pecho. Bueno, muchas gracias, Jenny, muchas gracias, Kate. Kate, Kate, ¿cómo te llamo? Kate. Kat. Kat, o Katty, lo que sea. Katty, muy bien. Katta. Muchísimas gracias. Bueno, esta ha sido Arriba España. Mañana volvemos a las siete. Sed buenos y temerosos. Os habló yo, Juan Luis Cano. En nombre de todos estos. Adiós.